Bueno, mira, mira por qué que yo digo que que nosotros los dominicanos vamos como caña para el ingenio, mira. Dice el presidente actual cuando era candidato en el 2020. Dice él que un gobierno de él no hubiera un solo inmigrante haitiano allá porque la ley está ahí para para deportarlo. Que no hubiera un solo. Eso sale de la boca de él. Cuántos haitianos hay allá? Hay siete veces la cantidad que había en ese momento. Cuánto? Dice el propio Luis Abinader, el presidente actual cuando era candidato. Que se han cogido demasiado préstamo. Que se han cogido demasiado préstamo. Que él gobernaría con con el dinero que se vaya recaudando. Cuánto préstamo ha cogido Luis Abinader? Cuánto? Por encima de lo que cogió Lionel, de lo que cogió Danilo, de lo que cogió Lili. Luis Abinader en menos de cuatro años ha cogido más que todos los gobiernos de él para atrás. Todos juntos desde cuando se fundó la República Dominicana. Ese señor la cogió más préstamo y no tiene una letrina hecha con ese dinero. Una letrina no tiene Luis Abinader hecha con ese dinero. Habló de los haitianos, habló de los préstamos. Entonces también habló de la relación que que va en contra de la relación que no le gusta y que él en un gobierno de él no va a volver a pirar. Qué hizo Luis Abinader? Comió gente. Comió gente para volver a ser presidente. Comió gente, vendió el país sobre todo para volver a ser presidente. Eso te lo estoy diciendo a ti desde el principio. Entonces. En el gobierno de Luis Abinader, tú no puedes poner unos paneles solares en tu casa. Si tú lo pones. Tú estás exento de caer preso. Si pones unos paneles solares en tu casa. Con tu propio dinero. Y diga que están protegiendo el medio ambiente. Y no te dejan. Por qué? Porque inmediatamente tú te vas saliendo del sistema. Para recaudar el fondo a yo mismo. Ya tú estás mal. Señores, yo quiero que la gente comente el video. No es que lo comente nada más por comentar o no. Sino que es que la noticia tiene que llegarle a todo el mundo. Recuerde que este canal es de ustedes. Ustedes recuerdan que ese señor dijo. Que una culebra dañó una planta. Una culebrita de esa negra que allá. Ni siquiera fue de la jabá. Son tan perversos. Que buscan una culebrita negra. Y enseñan ese cadáver de una culebrita negra. Dije que eso dañó una planta. Tú te escuchando en la mano de quien es que nosotros estamos. Eso es uno. Dos. Llegó de que el calor también dañó una planta. Señores, este gobierno ha dado muestra. Desde el principio. Que es un gobierno. Que verdaderamente. De etafadores. Este gobierno es de etafadores. Esto no es un gobierno normal. Esta gente andan etafando el pueblo a la clara. No puede ser posible que un ministro que ponga un presidente. Tiene más fuerza que el presidente. Que hace la cosa. Y es como que no hay nada. No puede ser posible que un miembro de la policía. Le haga un daño a una gente. Y el presidente no es capaz de hablar. No puede ser posible que cuando un dominicano. Hace algo de una vez la justicia. Anda ahí abierta como un beta. Y no puede ser posible que cuando un haitiano hace. Como eso que pasó en Cabrera. En Barahona. Que violaron. Y hicieron de todo con una familia completa. Un haitiano. Y anda huyendo. No puede ser posible que a ese no le den una hora. Nada más las horas es para el dominicano. Señores. Si el dominicano no abre los ojos. Lo que está pasando en Venezuela. Viene siendo una cosita así. Si el dominicano no abre los ojos. Nosotros estamos feos. Nosotros estamos en mala mano. Y lo peor del caso es. Que la supuesta oposición. Es cómplice de eso. Oye. La supuesta oposición. Es de la que da el primer martillazo. Para joderte. Recuérdate ese que quiere ser presidente ahora. Omar Fernández. Que mientras le estaban clavando la ley del DNI. Estaba ahí chateando. Chateando por ahí. Con la novia. Oye. Chateando con la novia. Mientras. Mientras el presidente le manda una hoja. Al congreso. Para hacerle así al pueblo. Y él ahí. Dije que él defiende. Eso que hizo Carolina Mejía. Coño. Maldratándole la mente a la gente. Carolina Mejía. Tú que. Que. Que dice. Que tú crees. Que tú puedes ser presidenta. De la República Dominicana. Tú sabes el abuso. Que tú hiciste con los niños. Y las personas que fueron ahí. A llevarte botella. Para que tú veas la burla. Que ustedes hacen con el pueblo. Y. Tú sabiendo que están toda esa gente ahí. Ni te acercaste por ahí. Tú tenías que mandar. A que sea bomba lagrimógena. Para allá. Para que se dispersen esa gente ahí. Eso fue un abuso. Gente con dos días. Metido ahí. Esperando que tú. Ahí. Eso es para que el pueblo vea. Mira. Pueblo. Los dominicanos. Mejor quédate pasando hambre. Y cuando lleguen. Les dieron elecciones. No les cojo un chile a ninguno. Y si se lo coge. Como que ya no vote por esa gente. Esa gente. No quieren saber de ti. Y te lo ha. Te lo han ido demostrando. Los hechos. Y todavía. Cuánta gente se han ahogado ahí. Con Carolina Mejías. Con esas inundaciones. Cuántos carros se le ha dañado a la gente. Cuántas casas se han destruido. Con esas inundaciones. Cuántas. Cuántas. Vainas. Cama. Neveras. Motores. Carros. Se han ido. En esas aguas. Mientras está Carolina ahora pensando para el 28.